que se viene al querido Toño Ruiz desde Kansas City, Missouri te saludo con mucho gusto Toño ¿cómo andas? David, póngame bien, bien, bien aquí andamos con mucho gusto corriendo con muchas declaraciones, con muchas situaciones interesantes, aquí que platicar, ha sido un día, una noche una madrugada de serios análisis por la situación que vive el mundo así que pues vamos bien ¿qué te parece si también incluyo a la mesa de diálogo al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y bueno, obviamente fundador de su canal de YouTube No Apto para Cínicos, Toño el maestro Jaime Hernández y su servidor en la mesa de diálogo, querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días Good morning, good morning, good morning Toño, échete cómo están Anda con todo el maestro Jaime Hernández y cómo no, si no le metemos un poco de humor y de buena vibra nos volvemos locos ¿no? Es demasiado lo que se maneja y bueno pues quiero agradecerle a la audiencia de Sin Censura por aguantarnos y por respaldar estos esfuerzos independientes bueno, a ver ustedes dicen por dónde le entramos bueno ¿qué les parece si iniciamos Toño Jaime con el tema de Pedro Castillo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que a Pedro Castillo lo interceptaron antes de que llegara a la Embajada de México en Lima el presidente el presidente hoy no reconoció a la que fue elevada como presidenta en el Congreso de Perú en este golpe de Estado empecemos por ahí ustedes si ven un golpe de Estado contra Pedro Castillo y de ahí nos vamos con el papel que puede jugar México a la hora de buscar el exilio la protección de Pedro Castillo quien creo yo que así como están las cosas corre peligro como en algún momento corrió peligro Evo Morales en Bolivia empiezo contigo Toño definitivamente Vicente Jaime es en definitiva un golpe de Estado contra el ahora de puesto presidente y profesor Pedro Castillo la explicación es sumamente complicada porque precisamente la ultraderecha y sus medios corporativos insisten en culparlo a él de que se dio un autogolpe de Estado esto porque bueno pues como dijo hoy el presidente López Obrador les dio algún tipo de argumentos al desmantelar al Congreso y decretar ese el estado de decepción la realidad es que pues ha sido boicoteado por la derecha de su país desde el principio de su mandato desde el día uno lo acusaron de corrupción sin siquiera haber ejercido es un mandato que hay que decirlo con todas sus letras duró aproximadamente un año y medio justo como el de sus antecesores van como cinco presidentes en solamente seis o cinco años si contamos a esta señora Mercedes Araoz que pues tuvo que ejercer como presidenta en funciones durante la crisis de Kuczynski pero miren es evidente esa crisis política que se vive en Perú más que evidente y yo considero que en definitiva está establecida por las élites conservadoras fíjate Vicente Jaime querido público consentidor como es que por ejemplo acá en Estados Unidos quieren plantear la idea de que Pedro Castillo es exactamente igual que Donald Trump exactamente como Trump intentó hacer un golpe de estado y se equivoca Trump intentó hacerlo con la toma del Capitolio ese 6 de enero de 2021 pero verdaderamente no es lo mismo aquí si hubo una movilización de insurgentes violentos al final del periodo de Trump aquí si hubo una situación verdaderamente llamativa el profesor Castillo no llevaba ni dos años en el poder y ya había sido impugnado varias veces disuelve el Congreso sin ningún tipo de apoyo de una fuerza fáctica y pues está completamente solo completamente solo porque lo abandona su partido se separa de su partido recientemente hay un hay que decirlo con todas sus letras hay un una pues especie de hay una especie de rechazo por parte de ciertos sectores de la sociedad ante la inflación mundial que también afectó obviamente a Perú no tiene como ocurre en México y en Estados Unidos que tenemos un presidencialismo no tiene el respaldo de las fuerzas armadas o de una fuerza pública de la de la policía nacional como le llaman ahí la policía nacional del Perú y eso eso fue lo que lo motivó actuar yo considero que fue en efecto una decisión incorrecta pero tal vez no le quedaba otra cosa que hacer vamos es lo importante que hay que poner aquí imagínense los seis cinco últimos presidentes del Perú han sido depuestos están en la cárcel se enfrentan a una serie de situaciones terribles y hoy tenemos un presidente en Perú que fue impugnado una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que de pronto dijo bueno ¿cómo le hago yo para enfrentar estos poderes fácticos? ¿cómo le hago yo para enfrentar a los conservadores? Intentó desmantelar al Congreso y empezar de cero ¿no? Esto obviamente le dio argumentos a la ultraderecha para decir que pues fue un golpe de Estado pero en la realidad no fue así hay que hay que yo estaba leyendo el otro día ayer disculpe usted al diputado Hamlet Almaguer que dice que el artículo 134 de la Constitución de Perú faculta al presidente para disolver el Congreso o sea esa es la realidad él sí lo pudo hacer tenía todas las de la ley y en un país en el que hay una crisis política tan fuerte es verdaderamente necesario que exista algún tipo de estratagema para enfrentar esa crisis pero golpista o gemelo de Trump no lo creo yo creo que los golpistas son los empresarios de Pedro Castillo los golpistas son los mexicanos conservadores que utilizan pantalones de cuero así es y Jaime no es coincidencia que en redes sociales esté como uno de los de las tendencias más importantes el hashtag sigues tú AMLO qué cosas no porque cada vez veo a más personajes sin pudor básicamente diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de terminar en la cárcel cuando no se le ha comprobado algo o sea es una locura no yo sé que no van a tener éxito y el presidente hablaba de la gran el gran respaldo popular que tiene como no lo tiene precisamente Pedro Castillo en Perú las circunstancias son diferentes pero la sinvergüenzada la perversidad de los de la derecha es la misma en todos lados sí yo creo que vuelvo a decir la oposición confunde la realidad con sus sueños sueños de golpistas le pondría yo sueños de golpistas pero yo creo que el presidente tranquilamente ya les va a poder entregar aprovechando que ya vienen las posadas bastantes hostales con mandarinas a la oposición ya saben para qué para que la sigan pelando para que se la sigan pelando la oposición pero es interesante todo esto toda esta puesta en escena que ha ocurrido en Perú yo coincido mucho con el análisis que ha hecho Toño yo creo que al presidente Pedro Castillo prácticamente se le obligó a suicidarse políticamente a ponerse en cámara lenta esta soga al cuello y lo fueron acorralando 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 desde los medios de comunicación desde el sector este sector empresarial que es racista clasista un ejército omiso y en muchos sentidos con un historial vergonzoso de golpes de estado Perú quizá es la nación que más golpes de estado ha sufrido en la geografía de América del Sur en los últimos años han tenido seis presidentes hay una una inestabilidad brutal y lo interesante para mí ha sido porque nosotros estamos viendo este fenómeno desde México pero hay que poner atención también a cómo se ha visto este fenómeno desde el Perú yo estaba viendo esta mañana fue una cosa interesantísima como fenómeno noticioso estaba viendo que la televisión peruana estaba transmitiendo en directo la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y claro los medios de comunicación en cuanto llegó a la parte en la que el presidente de México reveló que el propio presidente del Perú le había llamado por teléfono imagínense entonces y además se da la circunstancia Vicente y Toño de que esta confirmación del presidente de México se produjo al mismo tiempo que se celebraba la primera audiencia preliminar contra Pedro Castillo y entonces los fiscales de Perú claro en cuanto se vino la confirmación de esta llamada de Pedro Castillo al presidente de México pidieron como mínimo y como medida cautelar preliminar la detención de por un término medio o mínimo de siete días para evitar que justamente Pedro Castillo pueda buscar el refugio el asilo en México y entonces pusieron como ejemplo las el operativo que ya había empezado el secretario de Relaciones Exteriores pero claro la confirmación de Andrés Manuel López Obrador les dio más munición a los fiscales que están tratando de enjuiciar al presidente de Castillo pero es muy interesante todo lo que está ocurriendo porque mira es bastante interesante primero porque como a una declaración del presidente de México que era seguida en Perú así en tiempo real viene se corre a la audiencia los fiscales dicen ya ven tenía la intención de ir a México el presidente y entonces en los chats de las distintas redes sociales y los canales de televisión de Perú se empezaron a meter con el presidente grueso una parte considerable defendiendo al presidente de México y agradeciéndole pero otra parte la de extrema derecha diciéndole López ladrador no 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 feo 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 se lanzaron contra el presidente de México y ahora en estos momentos después poco después de estos la defensa del presidente del Perú está tratando de derrumbar los argumentos torticeros que está utilizando la fiscalía porque ahora lo que dice la fiscalía lo quiere acusar de rebelión de rebelión y conspiración entonces ya ves que el argumento este de ayer que fue la falta de autoridad moral bueno pues ahora dice lo acusan están acusándolo de rebelión y entonces los abogados del presidente del Perú decían hoy a ver a ver a ver una rebelión según lo establece la constitución es cuando uno encabeza un movimiento armado para dar un golpe de estado y entonces es absurdo dice que lo quieran acusar de rebelión cuando él es el presidente constitucional entonces lo están tratando de acusar de rebelión y de conspiración en rebelión porque quieren elevar el tiro de la acusación del delito para así condenar a una pena larga de cárcel carcelaria a Pedro Castillo y así permite sepultar toda posibilidad de su retorno bueno pero al mismo tiempo que estaban apuntando contra Pedro Castillo los fiscales sale al mismo tiempo la presidenta en funciones en una improvisada improvisada rueda de prensa en la que le preguntan los medios señora presidenta que va a hacer va a convocar elecciones dice bueno yo tengo ahorita mismo la obligación de redirigir redirigir reorientar los esfuerzos de la nación yo no sé qué quiso de hacer con eso de reorientar los esfuerzos y el futuro de la nación pero dijo le preguntaron específicamente y qué va a pasar con el acto porque estaba prevista la visita del presidente de México a Lima para entregar la estafeta a Perú para que Perú asuma la estafeta de las negociaciones que hay de todos los gobiernos de América del Sur y entonces qué crees que dijo la presidenta la presidenta que ayer asumía el poder la señora Dina Boluarte la señora Dina Boluarte decía así sin inmutarse dice pues nosotros creemos que el presidente de México puede venir este 14 de diciembre las puertas están abiertas y aquí en Perú le vamos a abrir las puertas al presidente de México y lo vamos a recibir con los brazos abiertos y con todo nuestro amor el pueblo de Perú qué cara es decir mientras intentan por todos los medios atacar al presidente de México en los medios conservadores diciéndole a Andrés Manuel López Ladrador mientras los fiscales están tratando de elevar el tiro del delito para meterlo condenarlo a cárcel por muchos años la presidenta la nueva presidenta de Perú no dice que vaya a convocar elecciones nada nada lo único que dice que su gobierno está dispuesto a recibir con los brazos abiertos al presidente de México y cree esta mujer que el presidente de México va a acudir después de todo lo que ha ocurrido yo francamente lo dudo y mucho y fíjense para otra vuelta con este tema porque es tristemente fascinante y lo digo ojalá que me permitan usar estos términos tristemente fascinante porque es fascinante por todo lo que se ha desarrollado y triste porque está de por medio la vida de un hombre en el caso de Pedro Castillo su familia y todo un pueblo como el de Perú le mandamos un saludo al pueblo peruano estoy viendo que desde el Universal están dando vuelo a esto que dicen de de la derecha ¿no? en Perú piden al presidente López Obrador dejar de entrometerse en los asuntos peruanos tras la destitución de Pedro Castillo es lo que publica el Universal la corresponsal mexicana en Washington Dolly Esteves también dándole vuelo a esto de que no se meta el presidente Andrés Manuel López Obrador en los temas de Perú oposición en Perú exige a AMLO dejar de entrometerse en asuntos internos e interceder a favor de Pedro Castillo pero bueno creo que es relevante ir señalando a todos estos personajes como Kenia López Rabadán que de plano se voló la barda y me decías Toño ese es un llamado a la sedición es un llamado sedicioso el de Kenia López Rabadán que además no es la única hay que decirlo con todas sus letras mi querido Toño muchos otros que están haciendo ese pues ese llamado a a la a la violencia que se tienen que se tienen que definir como eso Vicente querido Jaime querido público consentidor como como fascistas miren luego de que el presidente López Obrador diera a conocer ayer que considera y lo cito lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui generis precepto de incapacidad moral luego de que de que tuitara eso el presidente salieron los más despreciables de los despreciables salieron a hacer un llamado de golpe de estado en México lo hizo primero el racista este de Mario Di Constanzo ese que que precisamente utilizó la frase terrible de no tiene la culpa ya saben que no yo no lo voy a repetir porque a mí me parece verdaderamente ofensivo pero tuiteó esto pregunta y si en vez de Pedro se llamara Andrés y Lili en lugar de Dina esto por supuesto al mencionar a la vicepresidenta de Perú Dina Boloarte quien yo estoy con contigo Vicente emula a la conservadora boliviana Yanin Áñez al tomar protesta como mandatoria y ya sabemos dónde está Yanin Áñez en estos momentos en Bolivia está tras las rejas no pero bueno también tenemos este sujeto de los pantalones de cuero el junior de los juniors Pedro Ferriz y Jard decir para cuándo como ya lo habías planteado con quién se tiene que hablar o qué pex tú viste también lo lo viste también de tu querido Vicente Jaime a Marco Levario Turcot que hasta sacó un mensaje golpista videograbado haciendo un llamado absoluto a la sedes a la sedición Marco Levario Turcot este chayotero profascista pero lo que más preocupa es que venga desde el poder que venga de personajes como Kenia López Rabadán quien hace ese evidente llamado a las sediciones México como cuando llamó a sus seguidores junto con Lili Tellez, Xochitl Galvez y bueno en este programa espantoso a la agresión en contra de los miembros del equipo de Sin Censura tú pusiste hace rato ese tuit verdaderamente lamentable de Kenia López Rabadán en el que asegura que López Obrador enfrenta el futuro de la destitución del golpe de estado de la cárcel y del desprecio está incurriendo en sedición según el artículo 130 del Código Penal Federal se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa de hasta diez mil pesos a los que en forma tumultuaria sin uso de armas resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132 a quienes dirijan, organizen, inciten, compelan o patrocinan económicamente a otros para cometer el delito de sedición se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa de hasta veinte mil pesos que está ya no alcanza el proceso en libertad, ¿no? Bueno, pues la fracción tercera de ese artículo 132 plantea que una de las finalidades de la sedición es separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcioneros de la federación, el presidente de la república, ¿no? Y yo quiero decirlo con todas sus letras, Vicente, Jaime, público consentidor de sin censura. Les hemos llamado estos despreciables fachos o fachitos de cariño, pero hay que llamarlos por lo que son, por la definición del libro de texto, son fascistas, son los que defienden una autocracia centralizada como la del PRI durante tantos años como la de Calderón, al verdaderamente militarizar a México, al dominar las instituciones con una serie de reformas que nadie impugnó en las cámaras, ellos son los fascistas mexicanos que sí se han expresado una y otra vez en su creencia, como dice la definición, ¿no? De una jerarquía social natural, lo lo hicieron en la marcha de cretinazos y fascistas, ahí está la señora que nos llamó patarrajada, ellos son los fascistas que chillan cuando el presidente les llama aspiracionistas, parte de ese concepto del fascismo es la subordinación a los intereses individuales, ellos son los fascistas, pues directamente te agredieron a ti, Vicente, te agredieron físicamente, como ocurrió cuando este otro junior, Pelón Gomis, te atacó en un restaurante, pues insistimos, ¿no? El libro de texto señala, ¿no? La definición que la violencia, pues no es negada, no es rechazada por el fascismo, sino que se utiliza como una forma de llegar al gobierno, violencia que tú has enfrentado una y otra vez, como la de este imbécil, Santiago Torreblanca, quien te agredió ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Esos, esos son los fascistas, hay que exhibirlos y en todo caso tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos a nivel penal, pero honestamente, y eso sí me parece, lo digo con una crítica muy, muy respetuosa al gobierno del presidente López Obrador, no va a pasar nada. En el ánimo de la libertad de expresión y etcétera, va a seguir permitiendo que estos despreciables, asquerosos y nefarios sigan haciendo llamados a la sedición, a un golpe de estado, a una guerra en México. Fíjate, no me sorprende lo que voy a mencionar que me di cuenta esta mañana, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, Jaime, exhibió como traidores a Lili Tellez y a Germán Martínez. Nosotros le hemos llamado traidor sete ya por mucho tiempo, al que fuera en su momento titular del IMSS, senador de Morena, venía del pan, del calderonismo más rancio, y que ahora volteó banderas, ahí están en pantalla este pendejete, y ahora desde el famoso grupo plural junto a Gustavo Madero, a Emilio Álvarez y Casa, en el Senado de la República, se la pasa en el golpeteo y en el escupir veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿quién lo iba a decir? Esta mañana, desde su trinchera traidora, con Ciro Gómez Leiva, se refirió así al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que quedó en ridículo por el tema de Pedro Castillo. El traidosete de Germán Martínez se expresó así esta mañana con Ciro. Ya que dijiste lo de Pedro Castillo, que falta de asesoría al presidente López Obrador, o pese a tener una buena asesoría, al presidente López Obrador le vale corren los hechos, pero tiene que lanzar su mensaje ideológico. Ahí es un poco el ridículo el presidente López Obrador si compara su mensaje con el del gobierno argentino, el del gobierno colombiano, el del gobierno chileno y el de Lula, porque creo que el presidente no dijeron, oiga, si fuera una metáfora lo habrían destituido a usted, pero el que quedó en su lugar fue Adán Augusto, o fue Citlaly. Sí. Y Noroña votó por su destitución, y a ver, dame otro nombre, así de un ultra. Y el señor Cravioto votó por su destitución, y Claudia Sheinbaum votó por su destitución, 101 a 6 fue la votación. Toda la gente, Pedro Castillo votó para que se fuera, y el presidente, que finalmente pues es lo que sabe, y es su método de análisis desde que lo conocemos, es la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras contra el pueblo bueno. ¿Cuál pueblo bueno? 101 a 6, con toda la izquierda votando la destitución de Pedro Castillo. En la mañana leí el periódico El Comercio, uno de los grandes periódicos de Perú, y dice que a esto lo salvó las instituciones democráticas, en una de sus columnas. Yo creo que eso es lo que pasó en Perú, y es un asunto de los peruanos. Y a mí, lo que me parece de extrañar en la izquierda mexicana, es que todos esos dijeron y respetaron el resultado, como tú lo acabas de decir, de del Congreso de Perú, y lo hizo de acuerdo a la Constitución, a la vacancia, como dijo el reportero de Perú ahorita, a la vacancia, y de acuerdo a la Constitución. ¿Y qué dice el presidente López Obrador de que mete a la cárcel a más de 150 disidentes, el asesino Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murilla? Es así, practica brujería, no López Obrador, como ha dicho, es así, la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Rosario Murillo. Bueno, déjeme parar aquí, lo hacía para exhibir, sí, al traidor CETE, pero no sé si usted, a ver si tú lo, lo también lo, lo percibiste así, Jaén, como los medios de comunicación, como los periodistas, lo hemos advertido en Bolivia, lo estamos advirtiendo en Perú, en México, Ciro Gómez Leiva, no planteándole un tema a Germán Martínez, opinando que el presidente hizo el ridículo, Ciro Gómez Leiva, ocultándose o escondiéndose detrás de una entrevista, planteando su narrativa sobre López Obrador, sobre Pedro Castillo, desde sus micrófonos. A ver, vamos nuevamente, mi querido David, a poner, por lo que, por lo que estoy diciendo, están estos periodistas, estos comunicadores, estos personajes de los medios corporativos, a cualquier cosa de sumarse a estos que dicen, el que sigue es López Obrador, básicamente, y que no se hagan pendejos, vamos a dejarnos de chingaderas, vamos a hablar las cosas como son, no solamente es un vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva, esto que acaba de decir es de un mercenario de las cámaras y de los micrófonos, salvo que tú digas otra cosa, Jaime, échamelo otra vez, no importa si nos dejas en pantalla, mi querido David, si se puede, pero échame el audio, llego. Ya que dijiste lo de Plum. Échalo, échalo. Castillo. Que falta de asesoría al presidente López Obrador, o pese a tener una buena asesoría, al presidente López Obrador le vale gorro los hechos, pero tiene que lanzar su mensaje ideológico, ¿no? Ahí es un poco el ridículo el presidente López Obrador si compara su mensaje con el del gobierno argentino, el del gobierno colombiano, el del gobierno chileno y el de Lula, porque creo que el presidente no dijeron, no, ya si fuera una metáfora lo habrían destituido a usted, pero el que quedó en su lugar fue Adán Augusto, o fue Citlaly, y Noroña votó por su destitución, y a ver, dame otro nombre, así de un ultra, y el señor Cravioto votó por su destitución, y Claudia Sheinbaum votó por su destitución, 101 a seis fue la votación, toda la gente, Pedro Castillo votó para que se fuera, y el presidente, que finalmente pues es lo que sabe, y es su método de análisis desde que lo conocemos, es la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras contra el pueblo bueno, ¿cuál pueblo bueno? A ver, mi querido Jaime, déjame escuchar tu opinión, porque creo yo que Ciro Gómez Leiva se burla de alguna manera del presidente, lo ridiculiza, y bueno, pues ahí está un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación, los periodistas, empiezan a mover las narrativas, en este caso, contra el presidente López Obrador, quien se pronuncia por el caso de Pedro Castillo, como en su momento lo ridiculizaron por haber rescatado a Evo Morales, y un ETC muy largo, mi querido Jaime. Yo anoche estuve escuchando, en esta obsesiva labor de estar viendo distintas fuentes, y me llamó mucho la atención esta, por ejemplo, en el noticiero de Televisa, Denise Merkel, después de que el presidente dice que México tiene que apegarse a su política exterior de no intervención, y lo único que pide es que se respeten los derechos humanos de Pedro Castillo. Eso fue el pronunciamiento del gobierno mexicano, y la, y que lamentaba lo que estaba ocurriendo en Perú, pues que claro, ese país está viviendo en una, realmente una situación de inestabilidad política que lleva para los diez años. Bueno, terminó de hablar el presidente, y qué crees que dice Denise Merkel, dicen, ven, ya ahí tienen la política de no intervención, ¿dónde está la política de no intervención? Yo me quedé, ¿de qué habla esta mujer? Bueno, pero este Ciro Gómez Leiva, cuando dice que el presidente carece de asesores, parece que no tiene asesores, y que está haciendo el ridículo. Primero, hijo humano, de verdad, qué ignorante es Ciro Gómez Leiva, es una de las personas que practica un periodismo más casposo, más No es ignorante, es culebra. También culebra. Bueno, pero fíjate nada más lo que dice, que el presidente carece de asesores, pero es que, ¿tú crees que el presidente necesita de asesores para saber lo que está diciendo? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que, qué bueno que el presidente de México habló, qué bueno, porque a estas alturas lo que no podemos lugar es que Andrés Manuel López Obrador tiene un liderazgo político regional indiscutible, y es el primer presidente de México en las últimas décadas que su voz cruza las fronteras. Entonces, yo creo que el presidente de México tenía la obligación de pronunciarse en los términos más diplomáticos, sí, pero no podía quedarse callado, no podía quedarse callado. ¿Por qué? Porque él sabe que en Perú hay millones de peruanos que han visto esto como un golpe de estado. Entonces, eso para mí es muy importante, cosa que no le cabe en la cabeza, Ciro. Segundo elemento, yo he observado, si ustedes revisan hoy las primeras planas de todos los periódicos en México, no hay uno solo, ni uno solo, que hable del golpe de estado. El único periódico que habla de golpe de estado es La Jornada. Ni uno solo. Dicen, el presidente de Perú cayó, fracasó el autogolpe de estado, apresan al presidente de Perú, pero nadie se atreve a denominar esto lo que es, golpe de estado. Y entonces, aquí, mira, esto es un fenómeno que va más allá del cabeza hueca de Ciro Gómez, de muchas de estas gentes. Mira, desde siempre, y este es un fenómeno que yo lo viví desde Estados Unidos y ahora desde México, ha habido un proceso de galvanización de lo que es el manejo de los medios de comunicación. Si el Departamento de Estado no dice que esto es un golpe de estado, los periódicos mexicanos, ¿tú crees que van a ir tan lejos como llamar este golpe de estado? El Departamento de Estado no ha llamado esto golpe de estado. Dicen que es autogolpe de estado y que fracasó. Bueno, y entonces, detrás de este autogolpe de estado, disfrazan un golpe de estado. Lo que pasa es que los medios de comunicación en México están colonizados. Hay una línea, alienación de periodistas y medios que tú dices, es ve el Twitter de Dolly Esteves, ¿no? Que también va por ahí. Que entonces dices, ¿por qué esta gente tiene tanta dificultad a pensar con cabeza propia, a tener ideas propias? ¿Por qué? Porque claro, durante mucho tiempo, mucho tiempo, han seguido la línea editorial que les ha dictado el Departamento de Estado. Triste, pero es así. Entonces, yo creo que aquí te das cuenta de que, de cómo en México tenemos un serio problema de coloniaje mental, ¿no? De coloniaje mental. Hay mucha gente que sigue pensando como gringo, ve todo el mundo a trasluz o con los ojos de un gringo, ¿no? Golpe, este, golpe, no, 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 en Perú no hay golpe de Estado. Es que ese hombre era un comunista, ¿no? Imagínate que es una proposición, ¿no? Vamos a especular, ¿no? Imagínate que algún día estos inútiles de la derecha en México, la oposición y medios de comunicación, consiguen que empujar, como hicieron con Pedro Castillo, pero consiguen arrinconar a Andrés Manuel López Obrador, cosa que no va a ocurrir, pero imagínate, vamos a especular. ¿Qué consiguen? Y entonces el presidente de México arrinconado, da un golpe de Estado, declara un gobierno de Estado de excepción y entonces, este, sería el escenario perfecto para que Estados Unidos le diera la bendición un golpe de Estado. Pero el ejército mexicano, por supuesto, no va a sumarse, ¿no? Que sueñen que sigan sueñando. Pero bueno, imagínate cuál sería la narrativa de la derecha. Ya ven, cayó Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque practicaba brujería en Palacio Nacional. Todo lo recibía con brujería, ¿no? Así son estos de tremendos, ¿no? Oye, y cuidemos, y cuidémonos nosotros, porque fíjate que en un tuit que ponemos con un video de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde asegura que no se podría dar un golpe blando contra él porque él tiene el respaldo popular, ya alguien me escribió, Pansón, te recuerdo que tu amo y empleador López Obrador va a ser requerido por la DEA en menos de tres días, lo tienen ante un juez federal, y de ahí a la cárcel, porque están moviendo en otros espacios que un testigo dijo que le habían dado sobornos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y me dicen, y a ti te vamos a meter preso por tráfico de influencias y todo lo que se derive. No, 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 Dios nos libre que el PAN, que Claudio X González tenga éxito electoral en algún momento, porque si por estos fueran, a ver, don Claudio, la lista negra que estaba haciendo hace unos meses, pásennosla, por favor, ¿no? Qué miedo con estos fascistas. No, además yo te prometo que si te meten a la cárcel, prometo visitarte, Vicente, y llevarte... No, te van a meter conmigo, cabrón. Oye, oye, Jaime, ¿por qué no la dejamos aquí? Por el momento, mi querido Toño, mi querido Jaime, la dejamos aquí, y seguimos durante el día y durante la noche conversando sobre estos temas, si les parece. Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos, a tus trincheras independientes, para que para que te sigan poniendo en la lista y no vaya a irme al bote yo solito? Qué mala persona eres, gente. Me matan a la cárcel, o no me metan, yo les pido, amigos míos, que nos apoyen en No apto para cínicos, el canal hermano de Sin Censura. Transmitimos a partir de las 14 horas, también síganos a través de nuestras redes sociales, arroba Jaime Yohurno en Twitter, y también a través de la sección de las jornadas y fronteras del gran periódico La Jornada. Un placer, como siempre, querido Chente, querido Antonio, les mando un abrazo a los dos. Bueno, pues te mandamos un abrazo, mi querido Jaime. Mi querido Toño, recuérdanos también tu cuenta en Twitter, porque ahí es donde también estás dando la batalla. Es arroba J Antonio Ruiz H, ahí en Twitter vamos a estar, y mira, hoy tuvimos esta mesa de análisis con la mañana y con la noche, night and day, la mañana conmigo, la noche con Jaime. Nada más quiero cerrar también diciendo que eso que dice Ciro Gómez Leiva y el otro es estúpido, pues bueno, está plagado de ignorancia. Dicen que el hecho de que se quedara la vicepresidenta Dina Boluarte es como si se quedara Adán Augusto López o Claudia Chimbón están muy estúpidos, ¿eh? El presidente Castillo se salió de su partido, se peleó con su partido hace algunos meses y ahora esto es lo más terrible de todo, ¿no? Lo tenemos, lo sustituye Dina Boluarte en efecto, el comparativo sería como si al presidente López Obrador lo sustituye a Monreal, así de sencillo. Pero bueno, síganme por favor ahí en arroba J Antonio Ruiz H, ahí los esperamos con mucho gusto. Órale, pues seguimos avanzando. Gracias Toño, gracias querido maestro Jaime Hernández.